Mi tierra vive entre sueños vendidos por mercaderes Y esperanzas, hay pobre esperanza Mi tierra duerme el sueño de ser un solo pueblo Y vivir separado por algunos locos de atar Solo sé que un día caminamos juntos Y ahora estamos solos frente al televisor Mi gente tiene orgullo, mi gente tiene pelo suyo Nos vamos arriesgándolo todo por ver un mejor futuro En tierras extrañas o por la aventura de andar Y aunque estemos lejos, nunca olvidaremos La tierra en que nacimos, esperar Hijo de América, de la luna y el sol El sueño y la esperanza de libertad Sangre latina, un día citando Un poco de caliço y el buen rocador Desde Alaska hasta la Patagonia cambiamos el ritmo del mundo Cada día Somos blancos, mestizos, mulatos, indios negros Y quien sabe que más pudiéramos mezclar Sangre de cien pueblos Sangre de cien pueblos, corre por mis penas De reyes africanos, conquistados Hijo de cien pueblos, conquistados Hijo de América, de la luna y el sol El sueño y la esperanza de libertad Sangre latina, un día citando Un poco de caliço y el buen rocador Un poco de caliço y el buen rocador Latinoamérica, la tierra del sol, el sueño y la esperanza de libertad Sangre latina, cumbias y mamón, un poco de calipso y el muestro de amor Y aunque esté muy lejos, nunca olvidaré, la tierra en que nací, me esperará Latinoamérica, la tierra del sol, el sueño y la esperanza de libertad Sangre latina, cumbias y mamón, un poco de calipso y el buen rock and roll Sangre latina, cumbias y mamón, un poco de calipso y el sueño y la esperanza de libertad Sangre latina, cumbias y mamón, un poco de calipso y el sueño y la esperanza de libertad